El día que muchos estábamos esperando, el ver caminar la alfombra roja al director Mohamed Rasulouf y su cinta The Seed of the Sacred Fee. Rasulouf salió a pie de la República Islámica tras ser condenado a inicios del mes a cinco años de prisión efectiva y a recibir latigazos por conclusión contra la seguridad nacional. Así es, el director de 51 años llevaba consigo las fotos de sus actores, las cuales las enseñó en todo momento en la alfombra roja y al final de la proyección y además en la conferencia de prensa. La ovación al término de su película fue de 14 minutos. Las reseñas dijeron Peter Debruch del Variety, un thriller intenso y reflexivo con el que el director Mohamed Rasulouf responde a su propio encarcelamiento en 2022, examinando las tensiones iraníes en el contexto de una familia de Teherán. Seed describe la germinación de una nueva solidaridad que comenzó con los estudiantes, pero que echa raíces una vez que los ciudadanos promedios la aceptan. Jonathan Rumi de Screen Daily. Como grito de una denuncia contra la opresión y la forma de dar visibilidad a una nueva generación, en particular femenina, que está desafiando un status quo arriesgado desde hace mucho tiempo, la película es esencial para el público. Peter Brashoff de The Guardian. El relato sobre la misoginia del régimen y la teocracia puede ser imperfecto, pero la importancia que tiene está fuera de toda duda. Jonathan Mitzer de Hollywood Reporter. Dado que es uno de los principales cronistas de la grave situación de su país y que su propia vida y seguridad dependen de un hilo con cada nueva película, es difícil imaginar ahora a Russoff haciendo otra cosa. Ryan Latancio de IndieWire. Una obra maestra que es un grito de indignación. Irán nunca apoyará esta película. Corresponde al resto del mundo hacerlo.